¿Qué buscas? ¿Felicidad y plenitud? ¿Estás buscando afanosamente? ¿Para sólo hallar frustración y ansiedad? Entonces, ¿qué camino estás tomando? ¿El de la fama y popularidad? ¿El del conocimiento? ¿El de las relaciones tóxicas y abusivas? ¿El de las riquezas y posesiones? ¿El del vicio de las drogas, el alcohol o la pornografía? ¿Finalmente, has encontrado la felicidad y plenitud? La Biblia dice que el que busca, haya. Pero hay que buscar correctamente. Por eso Jesús dijo, No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas? Entonces Jesús nos da una solución. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué debes buscar? Busca el reino de Dios o lo que es igual. Pon tu fe en Jesús. La verdadera felicidad y plenitud se encuentra en Jesucristo. Hola, qué bueno que nos estás viendo. Suscríbete a nuestro canal de Pepe Bass Jr. Oprimiendo el botón rojo para suscribirse y recibir avisos cada vez que subamos videos. Y no olvides de compartir este canal y videos con tus familiares y amigos. ¡Gracias!